El expresidente español Felipe González entró en el debate político de su país luego de realizar unas escuetas declaraciones en Santiago de Chile donde estaba participando en un seminario y comentó así la crítica situación de su partido. Y es que el exgobernante español no quiso referirse de forma explícita a la dimisión de casi la mitad de los miembros de la Comisión Ejecutiva del PSOE para forzar la caída de Pedro Sánchez. Por otro lado González entró nuevamente en el debate de la crisis venezolana tildando de tirano al gobierno de Nicolás Maduro y también se refirió a la reciente crisis brasileña. Por tanto tenemos que evitar el gobierno de los jueces o un gobierno sin jueces que es Venezuela. Que Dios me perdone si nos ve desde algún sitio por nuestros errores porque nunca pude imaginar que me iba a encontrar con una crisis tan dura y tan difícil en la democracia representativa con un choque de legitimidades como el que se está produciendo en Brasil entre la legitimidad de una presidencia elegida directamente y la legitimidad de un parlamento que de lo menos que ha discutido son de las causas del impeachment. Para el líder histórico del socialismo español y jefe del gobierno de España durante 14 años seguidos la situación por la que está pasando Venezuela constituye el peor problema de América Latina.